El presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, y su esposa, Margarita Zavala de Calderón, arribaron al Aeropuerto Internacional General José María Yáñez de Guaymas a las 9.30 horas, donde fueron recibidos por el gobernador Guillermo Padrés e Ivette Dagnino de Padrés, además del alcalde de Guaymas, Adrián Lizárraga Hernández y Consuelo Albañez de Lizárraga. El presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, fueron testigos este miércoles de las fortalezas de los elementos de la Armada de México y la Marina en diversos actos llevados a cabo en Guaymas, Sonora, convertida en la sede de los festejos a nivel nacional. Posteriormente, y acompañados de su comitiva, el mandatario de México presenció durante los honores plenos una demostración de ejercicios de paracaidismo realizados por casi una veintena de elementos de infantería de Marina, así como el simulacro de rescate de un avión de caza secuestrado por grupos de delincuencia organizada. A bordo del buque de guerra Amphibia Arm Usumacinta A412 de la Armada de México, el presidente Felipe Calderón encabezó la ceremonia de vocación de los marinos y depositó una ofrenda floral como parte de los festejos del Día de Marina en este puerto sonorense. El jefe del Ejecutivo estuvo acompañado por el gobernador de Sonora, Guillermo Pedrés, el secretario de Marina, Francisco Sáinez, el alcalde de Guaymas, César Lizarra Hernández, así como de invitados especiales. En estos ejercicios navales participaron aviones redigo, helicópteros artillados, lanchas rápidas de intercepción y combate al narcotráfico y participación de equipo de fuerzas especiales de la Marina en el rescate de personas en alta mar. El gobernador Guillermo Pedrés respaldó los esfuerzos del gobierno del presidente Felipe Calderón por contener, reducir y erradicar la acción del crimen organizado con el apoyo incondicional del Ejército y las Fuerzas Armadas. El gobernador Pedrés habló ante el presidente Calderón, el secretario de Marina, Francisco Sáinez, el general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván e invitados especiales a la celebración por el Día de la Marina. Guillermo Pedrés destacó que gracias a esa colaboración institucional, Sonora es la frontera norte más segura y un ejemplo es la disminución del 30% de las cifras de homicidios relacionados con el narcotráfico entre 2010 y lo que va de este año. Aprovecho la oportunidad para expresarle, señor presidente, que cuenta con todo mi apoyo. Los esfuerzos del gobierno federal y su titular por contener y reducir hasta erradicar la acción del crimen organizado con el concurso abnegado y eficaz de nuestra Armada y Ejército derivan de una estrategia que no nos da concesiones, no permite la ilegalidad al crimen organizado, porque el Estado sencillamente no puede pactar ni con la ilegalidad ni con el crimen. Y le reitero mi apoyo, ya que la seguridad pública es una exigencia permanente y constante de la sociedad y como gobierno tenemos la obligación constitucional de cumplirla cabalmente. El Ejército Mexicano y la Marina Armada de México, nuestras Fuerzas Armadas son más fuertes que cualquier organización criminal o que todas ellas juntas en el país. Posteriormente se trasladaron a las instalaciones del 8º Batallón de Infantería de Marina, en donde develó una placa conmemorativa. Recorrieron algunas de las instalaciones que cuentan con todos los espacios necesarios para una mayor capacitación de los elementos de la Marina, quienes serán adiestrados en sus diversas actividades, y de lo cual se dio muestra ante el presidente de México, Felipe Calderón, el mandatario estatal Guillermo Padrés y la comitiva que los acompañó.